Hola, buenas tardes, bienvenidos. Veo que están empezando a entrar los asistentes, esperaremos un minuto si os parece y empezaremos la sesión. Vale, me presento, mi nombre es Tolomoya, soy profesor de la Facultad de Comunicaciones de Relaciones Internacionales Blanquerna y hoy os voy a explicar la parte de Relaciones Internacionales. Voy a pasar una presentación, espero que la podáis ver todos. Bienvenidos, hablaré sobre las relaciones internacionales y claves para entender el mundo de hoy y de mañana y que sepáis que tenéis un apartado de chat, que podéis ir escribiendo las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Y os iré respondiendo durante la presentación o depende de la pregunta, si no, al final de la charla, que tengo unos 50 minutos, la charla durará unos 30 y dejaremos un tiempo también para preguntas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os animo a que vayáis escribiendo aquí las preguntas que tengáis. Como os digo, la charla se centrará en las claves para entender el mundo de hoy y del mañana hablando sobre las relaciones internacionales. Antes de empezar y para que podáis probar el chat, me gustaría que me dijerais qué podéis ver en esta imagen. Bien, cuando veis esta imagen, ¿en qué pensáis? Me lo podéis escribir por el chat y así lo veo. Cuando veis esta imagen, ¿qué os viene a la cabeza? Vale, veo que aquí alguien ha comentado globalización. Me refiero más a si tenéis que definir esta imagen, ¿qué es esto que veis aquí? ¿Qué podéis ver? Aquí me escriben por privado, por ejemplo, un mapa mundi, me dicen, ¿de acuerdo? Cuando vemos esta imagen, normalmente nosotros vemos un mapa mundi, ¿sí? Un mapa político, un mapa mundi. Sofía, como dices tú, el mundo, ¿de acuerdo? Pero para ser más exactos, vemos el mundo desde nuestra perspectiva. Es un mapa eurocéntrico que llamamos, ¿de acuerdo? Y lo vemos así porque nos lo han enseñado así. Pero ¿quién nos dice que el mundo es así y no es así? Si vivierais en China, os enseñarían que el mundo es de esta manera. O ¿quién no nos dice que el mundo no sea así? Visto desde Australia o Nueva Zelanda. O incluso así, visto desde América. O ¿quién nos dice que si nos fuéramos a la luna y viéramos el mundo desde la luna? El mundo no se vería así, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de las relaciones internacionales y analizamos cómo es nuestro mundo, siempre tenemos que ser capaces de ponernos las gafas del otro, ¿de acuerdo? De no mirar el mundo desde nuestra perspectiva, sino saber que dependiendo de lo que analicemos o con quién tengamos delante y tengamos que discutir, hablar o analizar cualquier situación, tenemos que entender su perspectiva. Por esto es muy importante cuando hablamos de relaciones internacionales, lo primero de todo, la primera clave sería tener claro que el mundo no es solo como nosotros nos han enseñado, como lo hemos visto. Otro punto importante antes de entrar a analizar algunas claves, sería entender algunas de las teorías de relaciones internacionales. ¿Qué me refiero con esto? Cuando hablamos de relaciones internacionales, tenemos diferentes teorías, el liberalismo, el realismo, neorrealismo, constructivismo, son diversas teorías que nos ayudan a analizar cómo es el mundo hoy en día, o en el pasado, o cómo será en el futuro. Sobre todo, normalmente, cuando estudiamos las relaciones internacionales, aunque las estudiéis todas las teorías, nos centramos siempre en dos teorías que normalmente chocan entre ellas. ¿De acuerdo? Son dos teorías enfrentadas, que serían el liberalismo y realismo. El realismo se basaría en que el mundo está gobernado por estados soberanos, que solo miran por sus intereses nacionales, sus propios intereses, un estado solo mira por su interés, y un estado está dispuesto a usar la fuerza siempre que sea necesario. Y los realistas, cuando nos ponemos estas gafas del realismo para analizar el mundo, analizan el mundo como si fuera una mesa con bolas de billar. Diferentes bolas de billar repartidas por el mapa, que de vez en cuando van chocando entre ellas. ¿De acuerdo? Esto sería un poco, muy resumidamente, la visión del realismo. ¿Cuál es la visión del liberalismo? Si nos ponemos las gafas del liberalismo, como un liberal ve el mundo. Un liberal ve el mundo no solo donde intervienen estados, sino también donde intervienen otros individuos, como las sociedades internacionales, la ONU, diferentes sociedades internacionales, ONGs, los individuos también forman parte de este mundo, los estados, ¿de acuerdo? No solo están los estados, sino que intervienen otras instituciones. Este orden mundial en el que vivimos, según el liberalismo, es un orden internacional pacífico. No se basa solo en la fuerza, sino que es un orden más pacífico, gracias a la democratización y a la cooperación entre países. El liberalismo siempre defiende la globalización, digamos, vista la globalización como un ente que nos ayuda a reducir las guerras. Un ejemplo de esto sería Europa, ¿de acuerdo? Europa, la creación de la Unión Europea, no es casualidad que sea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? La creación de la Unión Europea, uno de los motivos de crear la Unión Europea es que en el momento en que creamos esta unión de naciones, estas naciones, dependen una de otra. Porque hay una red comercial, una red política, que si yo me peleo con mi vecino, me voy a hacer daño a mí mismo, ¿de acuerdo? Por eso es la creación de Europa, para evitar estas guerras. Por lo tanto, el liberalismo ve el mundo como una red, una telaraña de países, de instituciones, unidos entre ellos, que al colaborar entre ellos, hace que disminuya la guerra, ¿de acuerdo? Pero ya hay un mundo más pacífico. Estas serían las dos teorías que encontramos cuando hablamos de relaciones internacionales y cuando queremos analizar el mundo. Otro punto importante, hablando de relaciones internacionales, sería cómo es el mundo, si tenemos un mundo multipolar, bipolar o unipolar. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, podemos decir que teníamos un mundo bipolar. Teníamos un mundo en el que Estados Unidos y Rusia se enfrentaban entre ellos. Bipolar, dos grandes potencias que dominan el mundo. Después de la Guerra Fría, pasamos a un mundo unipolar, un mundo en el que Estados Unidos es el gran poder mundial que gobierna, dijésemos. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Ahora estamos yendo hacia un mundo bipolar y quizá multipolar, donde habrá diversos poderes que regirán el mundo. Digo bipolar porque ahora ya estamos empezando a ver un enfrentamiento entre Estados Unidos y China que empiezan a chocar, ¿de acuerdo? Y multipolar veremos lo que pasa en un futuro. Si la India, ¿cuál será el papel de la India? ¿Cuál será el papel de Brasil? Ahora analizaremos un poco y de otros países, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar en el mundo. Claves para entender el mundo. Hablábamos ahora mismo de China, ¿de acuerdo? China es un punto que hay que tener muy en cuenta en el futuro. ¿Por qué motivo Trump, a quien ha declarado la guerra comercial, fue a China, ¿de acuerdo? Ahora Biden veremos qué hace durante su mandato, pero no es casualidad que Trump declarara la guerra comercial con China y no con otro país. Es porque Trump veía que China, se dice que ya en pocos años, va a ser la primera economía mundial. Por lo tanto, es importante tener este país y ahora hablar en cuenta y ahora hablaremos de este país. China. ¿Qué está haciendo China actualmente? Aquí podéis ver el proyecto One Belt, One Road, que se llama, que también es conocido como la nueva ruta de la seda, que coge el nombre de la Edad Media, de la ruta de la seda, que conectaba Europa con Asia. Y China está construyendo una nueva ruta de la seda, que conecte China con Europa. Esto, evidentemente, a Estados Unidos le da mucho miedo, ¿de acuerdo? Porque significa dos cosas. Primero, que China tendrá un comercio mucho más potente con Europa, ¿de acuerdo? Un gran aliado que hasta ahora estaba cerca de Estados Unidos, veremos qué pasa. Y segundo, que China, para construir este proyecto, lo que hace es construye gratuitamente toda la red ferroviaria que pasa por estos países, pero el país entabla una deuda económica con China. Y esto le da mucho poder a China sobre todos estos países. Países que son muy importantes, ahora veremos por qué también, como Irán, ¿de acuerdo? También aquí no sale Pakistán, sale un pequeño punto que dice Guadar, ¿de acuerdo? Que es muy importante también, ahora lo veremos. Y esto hace que se crea un vínculo entre el país y China. Importante la línea negra que veis aquí arriba. Importante la línea de puntos azules que veis por abajo. Esta línea de puntos azules por abajo son todos los puertos que China está comprando a nivel mundial. Comprando, mejor dicho, no es comprando, lo que hace es crear unas concesiones, por ejemplo, en Sierra Leona, China, el puerto de Colombo, tiene una concesión de 100 años. ¿Esto qué hace? Que China está controlando toda esta parte del territorio marítimo, ¿de acuerdo? Que es muy importante para China, por ejemplo, la parte de África porque China no dispone de minerales para poder crear, por ejemplo, las baterías de los móviles, incluso otras tecnologías que necesita desarrollar. Y lo que hace es absorbe estos minerales de África y los transporta hasta China. Y por eso es tan importante esta red de puertos que tiene por el mundo, ¿vale? Que ahora seguiremos analizando. Por lo tanto, One Bell One Road, la nueva ruta de la seda, es un punto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos del nuevo orden mundial, de hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Porque China está invirtiendo mucho en este proyecto. Aquí podemos ver mejor los puertos de China que hablábamos hasta ahora. Aquí podemos ver que China, con los puertos que está conquistando y las fronteras que tiene, esta, dijésemos, se le llama el abrazo chino, esto que el abrazo chino a India. Si miráis India, está totalmente rodeada por China o por aliados chinos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? India también se pronto va a superar a nivel de población a China. Esto le da a la India un poder, dijésemos, a nivel demográfico muy importante porque va a tener mucha mano de obra. Y esto China tiene miedo. También tiene miedo porque la India es un aliado de Estados Unidos y por este motivo China está intentando, dijésemos, rodear a China a nivel político y a nivel comercial. Importante el puerto en Pakistán que ha construido China, el puerto de Sri Lanka que es vecina, es la isla que tenéis abajo a la derecha de la India, ¿de acuerdo? Y esto crea muchas tensiones en esta zona. En este mapa, otro punto muy importante que podéis tener en cuenta es el punto, perdón, no sé si veis la flecha mía del ordenador, ¿la veis? perdonad porque si no es para marcaroslo, pero bueno, si no, puntos importantes, ahora los vemos en la próxima diapositiva, ¿de acuerdo? Son estos. Estos son otras claves que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el mundo en el que estamos y hacia dónde vamos. son los puntos estratégicos del tráfico marítimo. Cuando pensamos en el transporte, hoy en día pensamos mucho en avión, a lo mejor en tren, pero el transporte de mercaderías es lo más importante casi, es los barcos, ¿de acuerdo? Los barcos y el transporte marítimo. No sé si recordáis, hace poco, si visteis en las noticias lo que pasó en el canal de Suez, ¿de acuerdo? Y la grave crisis que estaba provocando que un solo barco se encallara en el canal de Suez y no pudiéramos tener transporte, ¿sí? Pues, esto mismo pasa por el resto del mundo. Los puntos más importantes que encontraréis en el mundo, los estrechos más importantes, el estrecho de Hormuz, que podéis ver aquí, y el estrecho de Malaca, se llama, ¿de acuerdo? También tenéis un punto muy importante que es el Vap el Mandeb, que este es el que me quería referir antes. Vap el Mandeb es un punto que se cruza para ir al canal de Suez también y este punto hay un país muy pequeño que se llama Djibouti, donde China está invirtiendo mucho dinero, ¿de acuerdo? Y donde todos los países están intentando tener presencia porque es un punto que controla este estrecho que es uno de los más importantes del mundo. Otro estrecho muy importante es el estrecho de Malaca y otro punto importante es el estrecho de Hormuz que ahora hablaremos. Antes de hablar del estrecho de Hormuz volvamos atrás un momento y podéis ver los puertos que tiene China si lo veis, veis que tiene un puerto donde decíamos que estaba Vap el Mandeb que es el que une con el canal de Suez y también importante los vecinos de China y analizando este mapa y los vecinos de China podemos entender algunos de los conflictos actuales que tenemos en el mundo. Por ejemplo, Myanmar si miráis China abajo hay un país que se llama Myanmar o Birmania hay gente que le llama Birmania gente Myanmar este país se habéis seguido las noticias últimamente sabréis que hace unos meses hubo unas elecciones donde ganó el partido que hasta ahora estaba en el gobierno el partido de Tzu Chi se llama es una premio Nobel una señora que recibió el premio Nobel de la paz por ir en contra de la dictadura que hubo en Birmania durante muchos años esta señora ganó las elecciones su partido y al ganar las elecciones el ejército hizo un golpe de estado el ejército de Myanmar estuvo en el gobierno en una dictadura durante muchos años después salió abrió el país a la democracia pero el ejército siguió teniendo escaños en el gobierno siempre por ley que pasa que cuando Tzu Chi volvió a ganar las elecciones en Myanmar los militares tenían miedo de que se les quitara este derecho y lo que hicieron es viendo peligrar su poder en el gobierno que tienen escaños y demás tienen ministerios decidieron hacer un golpe de estado y dijeron que dentro de un año harían elecciones legítimas porque las que había habido no eran legítimas ¿de acuerdo? y Tzu Chi ahora está bajo arreglo bajo arresto domiciliario ¿esto por qué pasa? si miráis este mapa vemos que China tiene intereses en Myanmar tiene unos puertos comprados en Myanmar que no le interesa que haya un cambio por lo tanto se dice que detrás de este movimiento del gobierno del ejército de Myanmar está China para poder controlar Myanmar porque tiene miedo de que Myanmar con el gobierno demócrata de Tzu Chi haga un giro hacia Estados Unidos ¿sí? si China pierde Myanmar India está a favor también de Estados Unidos Vietnam tampoco está a favor de China vemos que China solo se quedaría con Tailandia en la zona del sureste asiático y esto China no lo quiere permitir por esto ¿vale? para entender el mundo este mapa también es muy importante para entender esta zona y los movimientos que pasan en esta parte del continente decía también volviendo a esta diapositiva el estrecho de Hormuz donde pasan unos 21 como veis aquí 21 millones de barriles de petróleo al día es el sitio donde pasan más barriles de petróleo ¿de acuerdo? por lo tanto no es casualidad que siempre haya guerras en Oriente Medio esto nos da un indicador del motivo de estas guerras el estrecho de Hormuz y si lo miramos más de cerca el estrecho de Hormuz podemos ver los países que tenemos cerca ¿sí? veis que el estrecho de Hormuz tenemos Irán e importante Arabia Saudita si miráis aquí abajo donde dice Arabia Saudita veis que a la derecha de Arabia Saudita tenemos Omán y abajo de Arabia Saudita tenemos un país que aquí no sale nombre este país la zona de agua que veis por aquí sería el estrecho de Bapelmandep que hablaba antes importante también porque aquí se está produciendo una guerra que no se habla mucho que se llama la guerra de Yemen y está produciendo los desastres que se han producido en Siria iguales en Yemen y no se está hablando mucho esta guerra que se está produciendo en Yemen sobre todo entre Arabia Saudita y partidarios de Irán es para controlar el estrecho de Bapelmandep que os hablaba antes ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante veréis que siempre muchas guerras se producen en estos puntos que os estoy diciendo porque es donde hay más control marítimo como os digo el estrecho de Hormuz que arriba tenemos Irán controlado por Irán y este es uno de los motivos que se supone que por este motivo nunca Estados Unidos va a atacar Irán porque si ataca Irán Irán cierra las puertas del estrecho de Hormuz y como os decía el estrecho de Hormuz controla unos 21 millones de barriles de petróleo al día imaginad si Irán si hay una guerra en pleno estrecho de Hormuz Irán cierra el estrecho y el comercio de barriles de petróleo pierde 21 millones de barriles al día sería una barbaridad por este motivo los analistas dicen que Estados Unidos difícilmente va a atacar directamente a Irán ¿de acuerdo? porque tiene miedo de una guerra de que se produzca una guerra en un punto tan estratégico por eso siempre aquí se está luchando se está llevando a cabo guerras en países dijésemos que no son directamente Irán sino que son aliados de Irán o de Arabia Saudita en esta región ahora mismo los países que están disputándose la región serían Arabia Saudita e Irán por eso veréis que en todas las guerras que tenemos en esta región como la guerra de Yemen que os comentaba ahora mismo estos dos países siempre son los que se están enfrentando ¿vale? por lo tanto os decía si analizamos Asia ya os he dado algunos indicadores a tener en cuenta de China India lo que pasa en Myanmar si analizamos la zona de Oriente Medio importante ver estos dos puntos el estrecho de Hormuz y el estrecho de Mandeb y como Arabia Saudita e Irán se van enfrentando entre ellos en otros países Arabia Saudita siempre pro Estados Unidos ¿de acuerdo? está con el soporte siempre de Estados Unidos ahora veremos qué pasa con la nueva administración Biden que parece que esto está cambiando un poco ¿de acuerdo? y veremos cuáles son los movimientos de Biden frente a Arabia Saudita o frente a Irán sigamos otra clave a tener en cuenta a nivel mundial cuando hablamos sobre todo ahora del cambio climático ¿sí? cuando hablamos del cambio climático ¿por qué hay países que parece que no están interesados sin hacer nada con el cambio climático porque hay países que sí esto nos puede dar una pista lo que veis aquí por ejemplo podéis ver diferentes puertos a la derecha el puerto de Vladivostok el puerto de Tokio y el puerto de Dailán que pertenece a China estos puertos para llegar a Rotterdam tardan desde Tokio si quisiéramos llegar a Rotterdam por vía marítima tardaríamos unos 47 días desde Dailán China tardaríamos unos 45 días y desde Vladivostok Rusia tardaríamos 52 días en llegar a Europa cogiendo todos los estrechos como veis de Malacca o el canal de Suez o Vapelmandev que hablábamos hasta ahora incluso el de Gibraltar estos son los días que tardaríamos ahora imaginad que el Ártico se derrite que podemos empezar a pasar con los barcos que tenemos por el Ártico y mirad lo que se reduce el tiempo para llegar hasta el Ártico si quisiéramos llegar desde Rusia a Vladivostok pasaríamos de 52 días a 31 días desde Tokio de 47 días pasaríamos a 29 días ¿de acuerdo? Imaginad lo que supone esto a nivel económico por lo tanto cuando vemos que algunos países parecen no prestarles no prestar parecen no prestar atención al cambio climático a veces no es casualidad a veces no es que no sepan lo que está pasando a veces es porque quizá les interesa que el cambio climático siga en adelante hasta cierto punto de que puedan utilizar la ruta del Ártico para poder llegar hasta Rotterdam ¿de acuerdo? hasta Europa esto significaría un cambio muy importante para estos países no es casualidad que justamente sean los países que son más contrarios a firmar tratados a favor del cambio climático aunque China es verdad que últimamente parece estar más a favor pero Rusia difícilmente lo veréis a favor de de hacer tratados a favor del cambio climático por lo tanto esto es otra clave a tener en cuenta en el mundo actual y en el futuro de a ver qué pasa con esta gran crisis climática que nos encontramos hoy en día y cómo estos países van a responder dijésemos negativamente a cualquier tratado que se quiera firmar y ahora vamos a la zona de Europa hemos visto Asia hemos visto Oriente Medio hemos visto el cambio climático brevemente y esto sería la zona europea esta línea verde que podéis ver aquí se llama North Stream 2 ¿qué es el North Stream 2? el North Stream 2 es un gasoducto que se está construyendo lo está construyendo una empresa que se llama Gazprom que pertenece al gobierno al gobierno ruso y Gazprom está construyendo este gasoducto que como veis va de Rusia hasta Alemania ¿qué pasa con esto? esto está generando diversos conflictos geopolíticos entre Europa muchas partes de Europa están en contra de este gasoducto porque este gasoducto lo que hace es ligar económicamente Alemania con Rusia no solo económicamente sino enérgicamente energéticamente perdona si en algún momento a Rusia le diera por cerrar el grifo del gas Alemania pasaría mucho frío durante el invierno por lo tanto todo lo que está pasando en Europa se tiene que ver en clave de North Stream 2 ejemplos Ucrania la crisis que hubo en Ucrania en el 2014 en que Ucrania decidió dejar de lado a Rusia y pasarse a Europa ¿qué pasó aquí? Rusia vio que un país que está en frontera con Rusia que está en sus fronteras se quería hacer aliada de Europa se quería hacer aliada de la OTAN esto significaba que la OTAN pensemos la OTAN fue creada sobre todo por Estados Unidos la OTAN podía tener presencia en Ucrania significa que Rusia tendría a Estados Unidos a las puertas de su casa Rusia no permitió esto Rusia hizo una intervención militar en Crimea y en Ucrania y actualmente aún hay una zona de Ucrania que está en guerra está saliendo por las noticias estos días Rusia hizo esta intervención militar los países de Europa dijeron que harían sanciones económicas a Rusia hicieron algunas sanciones muy leves y se quedó todo ahí Rusia sigue con el gobierno de Crimea ¿de acuerdo? y hemos visto que Rusia no ha cambiado en ningún momento sus planes otro caso que hemos visto actualmente Bielorrusia Bielorrusia también es el país aquí no está el nombre pero si miráis aquí dice Lituania a la derecha de Lituania se ve como un país este sería Bielorrusia Bielorrusia hace unos meses hubo elecciones generales también el partido que está en el gobierno ganó las elecciones generales es un partido que va en el gobierno desde siempre se dice que estas elecciones fueron amañadas hubo muchas manifestaciones en contra de las elecciones pidiendo nuevas elecciones el gobierno sacó los tanques sacó el ejército y Rusia dio soporte a Bielorrusia Rusia desde hace años está dando dinero a Bielorrusia para que el gobierno continúe gobernando y dijo que si hacía falta le ayudaría militarmente Europa otra vez y Estados Unidos dijeron que implantarían sanciones económicas a Rusia Estados Unidos las implantó Estados Unidos presionó a Europa para que implantara estas estas sanciones económicas pero no acabaron de llegar las sanciones que se esperaban que llegarían lo mismo se vuelve a repetir de acuerdo lo mismo que pasó en Ucrania se volvió a repetir en Bielorrusia y otro caso actual de conflicto entre Europa y Rusia ha sido el del opositor ruso no sé si habéis visto las noticias también últimamente que está en huelga de hambre ¿qué ha pasado aquí? pues Alexei Navalny que es el nombre del opositor ruso hace unos meses también fue envenenado se repatrió su cuerpo bueno estaba muy grave Alemania se curó finalmente lo devolvieron a Rusia Alemania volvió a decir y Europa que pondrían sanciones a Rusia por haber envenenado a Alexei finalmente nunca llegaron ahora Alexei Navalny está en huelga de hambre ahí siguen habiendo muchas manifestaciones en Rusia veremos qué pasa pero volvemos a ver otro caso en que Europa amenaza con restricciones a Rusia pero finalmente no llegan esto ¿por qué motivo es? igual se cree que es por el motivo de North Stream 2 veréis que Alemania juega el doble juego de amenazar a Rusia pero finalmente nunca termina dando el paso por este motivo geoestratégico de Rusia ¿de acuerdo? que es el North Stream 2 por este miedo de que si Alemania presiona mucho a Rusia Rusia le diga que cierra el grifo del gas que llega a Alemania y a otros países de Europa aquí España sería diferente por este motivo veréis que España cuando habla de Rusia siempre es más valiente dijésemos porque España el gas lo coge de Argelia nuestro gas viene de la zona de Argelia por ese motivo España no tiene tantos problemas en plantar cara dijésemos en ser atrevido en contra de Rusia y esto sería un poco un punto estratégico importante que tenemos que tener en cuenta las relaciones internacionales cuando analizamos todo lo que pasa en Europa con Rusia ¿de acuerdo? que sería una de las potencias importantes del continente europeo es importante tener siempre esto en mente que el país más importante de Europa dijésemos que es Alemania ahora mismo Gran Bretaña no está depende a nivel energético de Rusia por esto es un freno geoestratégico muy importante para Europa a la hora de hacer ciertos movimientos ¿de acuerdo? ¿y qué podemos ver que está intentando hacer Rusia? pues si veis esto es un partido de handball de balonmano donde Rusia está empezando a patrocinar a diversos como veis aquí estadios y también está empezando a patrocinar a diversos clubs esportivos no solo de handball sino que también está empezando con el fútbol ¿por qué motivo empezó con el handball? porque en el norte de Europa es un deporte bastante seguido y lo que le interesa es que los países que veíamos aquí que están en el norte de Europa que van a depender de este gaseoducto que llega a Alemania y después va a pasar por los diferentes países estén a favor del North Stream 2 por eso si ahora vais viendo un poco el deporte en estos tiempos veréis que North Stream 2 empieza a patrocinar estadios y empezará a patrocinar clubs deportivos empezó con el handball y va a seguir con el fútbol ya veréis ya está empezando ¿vale? bien no sé si he ido muy rápido si tenéis preguntas estas son algunas claves que os quería dar a nivel internacional repito a tener en cuenta China la ruta de la seda china que os he dicho y el collar de perlas marítimo de China que está construyendo muy importante la relación de China con África también veremos qué pasa China está colonizando económicamente África está invirtiendo mucho dinero la colonización china es diferente que la estadounidense Estados Unidos hasta ahora cuando entraba en un país siempre intentaba cambiar su forma de gobierno de alguna manera o de otra China a esto le da igual China entra en el país hace inversiones económicas como está pasando en Pakistán con el puerto de Guadar hace inversiones económicas y le dice al país que le da igual si es una dictadura le da igual si es una democracia él está ahí para hacer dinero y no se va a meter por lo tanto es diferente el colonialismo económico chino pero en África se tendrá que estar muy atento con lo que está haciendo también China porque China necesita los recursos de África tanto los minerales raros que se llaman así si lo buscáis que sirven para construir la tecnología que tenemos hoy en día desde móviles drones cámaras todo hasta el petróleo que tampoco tiene China por lo tanto África y este collar de perlas marítimo para poder transportar este petróleo será indispensable para China Myanmar y Pakistán son indispensables para China también y Tailandia porque China no tiene un puerto cercano a África por lo tanto Pakistán le da una vía de acceso más cercana que si tuvieran que pasar el estrecho de Malacca si queréis volvemos atrás para que lo podáis ver claramente ¿de acuerdo? veis que viniendo de África China tiene el puerto de Djibouti controlado y entonces hasta Pakistán está cerca porque si tuviera que pasar por dar toda la vuelta por debajo de Myanmar se encuentra con el círculo este azul que veis que esto es el estrecho de Malacca y este estrecho también es importante económicamente y está controlado por Singapur e Indonesia y aquí Estados Unidos con Singapur puede tener bastante que decir por lo tanto no le interesa tener que pasar por aquí por eso China quiere tener controlado Pakistán quiere tener controlado Myanmar que le dan una vía de acceso al mar rápida directa y ahorrando tiempo que se tuviera que utilizar otras vías de acceso ¿de acuerdo? por lo tanto muy importante China y todos estos movimientos muy importante los estrechos que hemos dicho ¿de acuerdo? muy importante lo que está pasando en Oriente y en el estrecho de Hormuz también el cambio climático y en Europa estas son algunas claves que os quería dar para que pudierais entender el mundo de hoy y del mañana ¿de acuerdo? y bueno esto es una pequeña píldora de lo que podéis ver en este grado de relaciones internacionales que hacemos en la facultad de comunicación y relaciones internacionales Blanquerna donde analizamos todas estas claves y muchas más que podéis tener como pronto bueno mañana es el día del libro San Jordi os he traído algunas recomendaciones de libro que tienen que ver con el tema que hemos tocado el primero sería este Prisoners of Geography lo podéis encontrar en castellano o en cualquier idioma de Tim Marshall un gran libro para mí ahora mismo si estáis un poco interesados en el tema es de los mejores libros que os pueden dar un resumen de todo lo que hemos estado diciendo analizando cada zona geográfica y si queréis venir un poco hacia aquí hacia nuestro terreno tenéis este de Pablo Baños que se llama Así se domina el mundo ¿de acuerdo? algo más que también analiza a nivel mundial cómo funcionan todas estas claves que os he explicado pero yo me quedaría con el primero si podéis si no pues el segundo también está bien ¿vale? como os decía esto es lo que vemos en nuestro grado de relación internacional es en Blanquerna estamos en el centro de Barcelona no sé si conocéis si tenéis preguntas sobre la universidad nos podéis escribir podemos hacer un Google Meet para hablar podéis concertar una reunión con nosotros si queréis y o si queréis ampliar más información de esta que os he dicho brevemente si tenéis dudas me podéis escribir podemos concertar una reunión lo que necesitéis deciros cuatro cosas de la universidad como os digo estamos en el centro de Barcelona y lo que yo resaltaría más de la universidad es lo que llamamos los seminarios los seminarios son grupos de 12 personas con un profesor 6 horas a la semana y en estos grupos muy reducidos tenemos la posibilidad de analizar todos estos temas que os he estado explicando de una manera más próxima ¿de acuerdo? porque somos 12 alumnos en clase con un profesor es muy fácil conocer los alumnos los intereses y es más fácil siempre poder entablar esta relación también otra peculiaridad de nuestra universidad es que todos los profesores que estamos en la universidad trabajamos en la universidad pero también trabajamos en el mundo laboral por lo tanto siempre tenéis esta cercanía con el mundo laboral ¿de acuerdo? porque el profesor que tenéis delante vuestro está trabajando en el sector que está explicando por lo tanto yo creo que esto también es importante a la hora de aprender y a la hora de hacer contactos con el mundo laboral porque en cuarto curso vais a hacer prácticas prácticas empresariales por lo tanto si ya tenéis un profesor desde el primer curso que está trabajando en el sector es muy fácil ir viendo hacia donde queréis ir haciendo contactos con empresas y con y con el mundo que os encontraréis en el futuro las relaciones internacionales nuestro grado es 100% en inglés ¿de acuerdo? por lo tanto tenéis que hacer una pequeña prueba de acceso en inglés para entrar que se puede hacer online se puede hacer presencial esto se puede mirar hablando por mail lo hablamos y depende de donde seáis podemos hacerlo de una manera o de otra y aparte de la prueba del inglés que como mínimo el nivel que necesitáis sería un first sería el nivel mínimo que necesitáis para poder entrar también tenéis que hacer una prueba de acceso con el director de grado online o presencial podéis hacer la prueba de acceso sobre todo lo que mira es intereses que tenéis y os recomendamos siempre que miréis las noticias internacionales antes de hacer la prueba porque os pueden preguntar algunas cosas como estas que os estaba diciendo ¿no? de qué está pasando con Alexei Navalny en Rusia o cualquier cosita de estas que hoy en día podéis encontrar en los medios de comunicación esta sería la prueba de acceso para poder hacer la prueba de acceso primero hay que hacer la prescripción se puede hacer online la prescripción una vez hecha la prescripción online después os pondrán en contacto con vosotros y haréis esta prueba de acceso y después de haber hecho la prueba de acceso si queréis podéis matricularos en relación internacional es también deciros que el grado solo hay un turno de mañana por lo tanto siempre recomendamos que si os interesa el grado no tardéis en pedir información porque a principios de junio ya están las plazas llenas así que os recomendaría si os interesa este tipo de estudios lo miréis siempre con tiempo porque solo hay un turno de mañana de 8 a 2 de la mañana de la tarde de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sois unos 70 alumnos por lo tanto como os digo si os interesa el grado no esperéis pedid información y es un grado muy divertido la verdad aprenderéis mucho si os interesa un poco el mundo la política dentro del grado después tenéis diversos itinerarios para poder elegir tenéis el itinerario más político donde analizaréis más la política internacional más económico o el itinerario también más de comunicación habéis visto que la última diapositiva que he puesto era de un sponsorship esto vendría dentro la comunicación como veis dentro de comunicación las relaciones internacionales también son importantes y aquí sería donde está el punto de unión entre un grado u otro la última que os he puesto diapositiva el primer año y medio los dos primeros años son comunes no tenéis que elegir primero lo veis todo veréis un poco de todo y después a partir de segundo es cuando podéis empezar a elegir un itinerario u otro si queréis elegir el itinerario más de política más de economía o el itinerario más de comunicación a partir de segundo si no lo tenéis claro no es obligatorio elegir un itinerario el itinerario se elige con las asignaturas optativas ¿de acuerdo? que tengáis por lo tanto no es indispensable si no podéis ir cogiendo asignaturas de todo tipo no hace falta bien yo creo que esto sería un poco la explicación espero haberos dado algunas claves para entender el mundo de hoy y del mañana y alguna información también del grado nuestro que damos en la facultad si tenéis dudas no sé si tenéis alguna duda había dejado esto unos diez minutillos para sea del grado sea de lo que he explicado cualquier cosa o quizá ya tenéis muy claro veo por aquí asistentes Eugenio Sofía Belén Melencia algunos de los que estáis por aquí va pues os hago la pregunta yo ¿por qué os interesa este mundo de las relaciones internacionales? Sofía Belén Eugenio ¿os gusta estudiar algo de esto o simplemente la curiosidad? ¿tenéis claro lo que queréis estudiar? ¿no? bueno si no tenéis preguntas pues dejaríamos la sesión aquí o si queréis aprovechar entonces yo me quedo no hay problema no hay preguntas entonces si os parece dejamos la sesión aquí cualquier duda que tengáis ya os digo me podéis escribir un mail o podéis concertar una sesión a través de esta plataforma para hacer una entrevista ¿de acuerdo? pues muchas gracias y espero que os haya servido adiós no hay si no tenéis chico no hay no hay no hay o no hay Gracias.